Me miraste otra vez así, como mira quien siente cosas Te escondiste en el mostrador, pero igual te vi Es tan fuerte la conexión, que todo lo demás no importa Siento lo de las mariposas, si te me acercas No sé por qué, no te digo que yo siento lo mismo Es tiempo de regalárnoslo Deja que tu sonrisa vuelva a nacer Te ves tan tensa tratando de ocultarla Tus ojos dicen todo lo que sabes que nos pasa Deja que tu sonrisa vuelva a nacer Te ves tan tensa tratando de ocultarla Tus ojos dicen todo lo que sabes que nos pasa Toda excusa me viene bien Para acercarme un rato a hablarte Soy muy lento para encontrar las palabras En silencio sabemos que todo es magia si estamos juntos El amor de oficina es tan reservado No sé por qué, no te digo que yo siento lo mismo Es tiempo de regalárnoslo Deja que tu sonrisa vuelva a nacer Deja que tu sonrisa vuelva a nacer Te ves tan tensa tratando de ocultarla Tus ojos dicen todo lo que sabes que nos pasa Te ves tan tensa tratando de ocultarla Deja que tu sonrisa vuelva a nacer Deja que tu sonrisa vuelva a nacer Te ves tan tensa tratando de ocultarla